Y en Guatemala, así está la situación a ciertos semanas de una de las peores erupciones del volcán de Fuego. Es difícil para mí, sí. A veces no quisiera ni recordarlo, pero es algo que quedará siempre en mi vida. Llevan las secuelas que dejó la tragedia del volcán de Fuego el 3 de junio. Entre llagas, ampollas e injertos en el 40% del cuerpo quemado, don Carlos continúa la lucha por su recuperación, pero no logra borrar esa trágica tarde de su memoria. Ya no me dio tiempo salir huyendo, sí. Y muchos de los que trataron de salir huyendo no contaron con suerte. Yo recuerdo que nos atrapó adentro el laumazón y yo simplemente me puse detrás de un tonel en que le pedí a Dios que si iba a ser el último momento que iba a vivir o si iba a morir, pues que me perdonara nada más. Y creo que él me escuchó porque a los tres minutos sentí bien el bajón del vapor que comenzó a bajar. Resistiéndose a morir con las extremidades inferiores y superiores quemadas, don Carlos en su inconsciencia creía que aún estaba con su esposa y sus tres hijos. Pero luego de 15 días de estar en terapia intensiva en México, despertó y se dio cuenta de su dura realidad. Los únicos que lograron sobrevivir fueron su hermana y un sobrino. La verdad, tenía una gran esperanza de salir adelante con ellos, pero no fue así. Bueno, perdí tres hijos, mi esposa, mi mamá y mi papá. Sí, en lo cual hasta incluso también se fue mi hermano que no logró salir tan bien. Mi hermano, la esposa de él y sobrina también, hijas y sí, perdí algo de familia. Yo hacía que ella estaba viva porque yo todos los días la miraba, junto con mis niños allá en México. Pero simplemente era mi espíritu, su espíritu de ella nada más que yo miraba. De los 16 pacientes víctimas de la tragedia del Volcán de Fuego que ingresaron al Hospital General San Juan de Dios, todavía tres continúan con su recuperación. Digo que no aguanto esto. Las dos manos, mire cómo las tengo. ¿Y las puedes mover? Ay, casi no, ni para peinarme, cómo me cuesta. Como una segunda oportunidad de vida, don Carlos está muy agradecido con la ayuda que le brindaron en territorio mexicano, en donde salvaron su vida. Los médicos, enfermeros, gracias a Dios y gracias a ellos, me volvieron a recuperar otra vez. Y sí, estoy muy agradecido de México porque sí, me dieron bonita atención, buenos tratamientos y buenas terapias, me ayudaron bastante. Hasta el momento, la cifra de fallecidos asciende a 251 y más de 300 aún están desaparecidos. La construcción de las viviendas para quienes lo perdieron todo ya han iniciado y se espera que puedan ser habitadas en cinco meses. En Guatemala, Lisa María Lou, Noticieros Televisa.